Aquí la experiencia es en este espacio, que es un espacio de crímenes de lesa humanidad. ¿Vos cómo te llamas? Fernando. Fernando, de Ciudad de México. Ah, bueno, bueno. ¿No han venido los policías a joverte la vida más? Bueno. ¿Nos dice el caso de alguna cosa? Bueno, vamos a hacer un minuto de silencio por los asesinados aquí. Vamos a entrarnos un poco más acá. Un minutico de silencio. ¿Se me olvidó el nombre? ¿Fernando? Sí. Fernando. Estamos en el Dollar City, en un minuto de silencio, recordando la tragedia, la muerte de Didier, la muerte de Daniel Steven. Daniel Steven, el 28 de mayo de 2021, después de un mes del estallido social. Estamos exactamente aquí, hoy, 7 de septiembre del 24, en este minuto de silencio que estamos haciendo aquí con este amigo mexicano, que viene a recorrer y obviamente entró por ese huequito. No es fácil, pero ahorita te contaremos un poco la historia de este tema. Minuto de silencio, memoria de Daniel, de Didier y de todos los muertos en el estallido social. Gracias. 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 Gracias.